Momento de hablar de satélites de órbita baja. Vamos a tener aquí en el escenario como ponente a Cristian Oflaherty, vicepresidente para América Latina y Caribe en Internet Society. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bienvenido, Cristian. Bueno, buenas tardes. Quería contarles que no es esta presentación, primero, para setear bien las expectativas, no es una presentación técnica de cómo funciona, de mucha profundidad sobre el funcionamiento de la red y de la constelación. Es más bien contarles en qué está interesado ISOC, cuáles son las preocupaciones que tiene y las oportunidades que vemos para que los que también lo ven con interés se acerquen a ISOC para trabajar con nosotros y analizar juntos el impacto que puede tener. Hay un paper que se está terminando, que tiene en detalle las cosas que voy a presentar ahora. Es un paper que se creó en reuniones con Starling, OneWeb, cada uno de los proveedores de este servicio, con consultas a la comunidad, y ahora está en la etapa final de publicación, así que lo van a ver publicado pronto. Van a poder ver ahí más o menos lo mismo que yo voy a presentar acá, pero el objetivo es que sea un primer documento de trabajo para ir profundizando y tener una posición un poco más sólida y formada, tanto para aprovecharlo y usarlo en los lugares donde realmente es un complemento muy bueno, y estar atento a todas las complicaciones que puede traer, no para bloquearlo, sino para tratar de evitar o reducir al máximo el impacto. En ISOC elegimos cada año pocos proyectos, entre 6 y 10 según el año, y tratamos de concentrarnos en cosas que nos parezcan realmente importantes, y esto parece un tema más, porque ISOC, habiendo tantos temas interesantes en internet, lo considera entre las 8 o 10 cosas más importantes para el año. Bueno, creemos que es un cambio muy disruptivo, el del servicio con satélites de órbita baja. Muchos aquí usamos servicios satelitales, o operamos redes con servicios satelitales, ustedes recuerdan los que usaron servicios satelitales, que un ping a cualquier lugar eran más de 500 milisegundos, hablar por teléfono, o hacer Skype o cualquier servicio de voz, era esperar, porque tardaba en llegar lo que decíamos, y si tratábamos de tener una conversación como tenemos habitualmente, nos pisábamos. Había un montón de cosas que el delay, que la latencia afectaban a la calidad de la experiencia de internet, que hacían que no fuera tan conveniente para internet, mucho menos ahora, para gamers y muchos servicios que usamos ahora, es directamente imposible sobre los geoestacionarios. La razón es que, bueno, los satélites que usábamos, son satélites que estaban a 36 mil kilómetros, y eso es para que el satélite vaya a la misma velocidad que la Tierra, y nosotros podamos poner una antena, y vemos al satélite siempre en el mismo lugar. El satélite a esa velocidad, compensa, no es chupado por la gravedad de la Tierra, va a la velocidad justa, para no tener que gastar combustible para ir tratando de alejarse, pero por otro lado, va justo a la velocidad que hace que nuestra antena siempre lo vea en el mismo lugar. Está perfectamente alineado, y en un lugar que no tiene que gastar combustible para reposicionarse. Eso está muy bien, pero son 36 mil kilómetros, tiene que volar un paquete, y bajar después para llegar al otro punto. arruina muchísimos servicios de internet. Esto obviamente siempre fue un problema reconocido, y se trató desde hace mucho de utilizar satélites más bajos con distintas, diferente éxito. Para muchas cosas funcionan bien, los satélites que van más bajos tienen que ir más rápido, para compensar el hecho de estar más cerca de la Tierra y sufrir más la gravedad, el hecho de que vayan más rápido hace que el satélite se mueva, entonces el satélite va a pasar por arriba nuestro, los satélites de órbita baja están, si los pudiéramos ver, están moviéndose todo el tiempo. Entonces ahí o hay una antena que se mueve y lo sigue, o hay antenas que se llaman phase shift array, que lo que hacen es que electrónicamente pueden ir acomodándose, compensando las fases para que tengan la ganancia que tienen que tener a medida que se va moviendo el satélite, y la antena en ese caso puede ser plana, puesta siempre en el mismo lugar, y electrónicamente va consiguiendo ese efecto de seguir al satélite. Cuando el satélite se fue, va y agarra el otro. De esa manera, aunque el satélite se mueva, porque está muy bajo, la antena compensa esa movilidad electrónicamente. Esto, como decía antes, se intentó varias veces, no sé si recuerdan, en los 90, Iridium, Global Star, Teledesic, intentaron, largaron satélites, y por diferentes razones el negocio no funcionó. El servicio funcionaba, no podía tener internet, los dispositivos móviles eran unos ladrillos grandotes que funcionaban, que funcionan todavía, pero había, todavía las antenas no eran tan buenas, era costoso producir los dispositivos estos, que van en tierra, largar los satélites, construir los satélites era costoso, largar los 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 cohetes para poner los satélites en órbita era eran era mucho más caro el servicio, y casi todas esas cosas en los últimos años se fueron solucionando. ahora todo el tiempo salen cohetes al espacio, ayer salieron 52 satélites de Starlink, y están así saliendo todo el tiempo, y unos días antes Starlink había mandado otro cohete con otras cosas, unas personas, es como un terminal de ómnibus, ahora ese servicio es algo como un commodity, y es mucho más accesible para la constelación poner como le llaman los pájaros o poner los satélites en órbita. Los CPEs ahora el servicio de Starlink el CPE sale 500 dólares que es caro o 600 dólares que es caro pero no es 8 mil o 10 mil como era antes. Entonces todas esas cosas saben que ahora aunque los intentos anteriores como negocio fracasaron ahora parece que no van a fracasar. Ahora parece que va a ser una realidad y tener el satélite a 500 kilómetros o 600 kilómetros son decenas de milisegundos, no son cientos de milisegundos y en muchas comparaciones que han hecho de servicio a veces es menor el delay, es menor la latencia por la constelación por los satélites estos que por los caminos que tienen que ir de fibra pasando por muchos routers en recorridos de fibra que van por carreteras que tienen muchos más kilómetros entonces está dando la curiosidad que a veces hasta le ganan a una red terrestre cuando tienen que pasar por varios proveedores en algunas situaciones raras pero hasta terminan funcionando mejor que una red terrestre entonces hay que prestar atención porque al tener la red en el espacio las oportunidades y tener costos bajos para desplegar esa red en el espacio las oportunidades para internet parecen muy grandes esto está actualizado muy recientemente hoy a la mañana y esos son todos los satélites que están ahora dando vueltas por supuesto no solamente son los los que se usan para internet hay muchos otros para muchas cosas que están más o menos de esa altura entre 500 mil creo que leo es hasta dos mil que se considera pueden preguntarme cualquier cosa sobre satélites bien en profundidad cosas bien técnicas que yo conozco a alguien en la audiencia que sabe mucho sobre eso que es Gustavo Mercado que está sentado ahí trabaja ya tiró sus satélites y todo así que no va a poder contestar todo entonces primero por el las oportunidades que vemos no veo timer pero alguno que me me quedan bueno las oportunidades obviamente para los consumidores finales tener un servicio que sea no muy costoso y que funcione bien es muy obvia para todos esos centros comunitarios bibliotecas puntos de internet telecentros que tenemos en nuestra región que a veces los pequeños pueblos o las comunidades no tienen acceso a internet pero van a la iglesia o van al telecentro van a la biblioteca o a la escuela eso es una fantástica solución porque un estado o los mismos vecinos en una red comunitaria pueden pagar el servicio y dar conectividad muy fácil algo que antes les costaba mil dólares por mes ahora les va a costar cien entonces es una súper oportunidad y nos agrega la posibilidad de tener conexiones y servicio con adicional a lo que tenemos ahora para resiliencia es muy conveniente las preocupaciones bueno todavía no son sostenibles estas empresas no sabemos si ese va a ser el precio que se va a mantener sería bueno que sea accesible no porque está subsidiado y quieren romper el mercado sino porque es algo que funciona así como negocio no generar más expectativas solo para ser primeros y ocupar lugar en el espacio y relacionado con eso que como comunidad internacional estar atentos a que pueda haber o que debería haber muchos otros casos de éxito como el de Starlink para que haya competencia y no monopolice en el espacio y estar atentos a los casos donde es la solución para todos los problemas y rápidamente se despliegan estos servicios y a veces afectan cosas por actuar rápidamente hay muchas discusiones en temas de regulación porque como es nuevo están todavía acordándose en forma internacional las cosas y para satélites muchas cosas o casi todas las cosas se hacen en UIT pero el miembro de UIT es el Estado entonces el proveedor satelital tiene que negociar con su Estado que es el que después lo representa en la UIT pero entonces termina aparecen los problemas geopolíticos ahí porque UIT es es una organización global en la que las decisiones se toman por por los Estados por los gobiernos ¿no? los temas de espectro también son un problema y una discusión actualmente y hay que estar atentos quienes trabajen en gobiernos o colaboren con gobiernos o sean consultores de gobiernos por un lado ayudarlos a tomar decisiones que permitan aprovecharlos pero por otro lado estar seguros que estos operadores van cumpliendo con las reglamentaciones regulaciones y procesos de cada país hay que estar muy atentos a la responsabilidad que tienen las empresas por todo lo que están tirando el espacio y que en algún momento hay que decomisarlo hay que apagarlo hay que correrlo a dónde van toda esa basura espacial que la saquen de órbita pero de una forma coordinada para que no afecte a los astrónomos a todos los otros que quieren usar esas órbitas y como decía coordinar bien el uso del espectro porque aunque sea un servicio global que está pasando por todos lados cada país es la autoridad de uso de espectro de ese país así que además de tener esa coordinación global tienen que arreglar en cada país el uso de las frecuencias a nivel de tecnología son aparentemente hasta ahora muy buenas noticias sin embargo bueno sería bueno por ejemplo que en la parte de interoperabilidad y estándares abiertos sean respetuosos si es posible compartir infraestructura de alguna forma que sean abiertos sus redes y eventualmente tal vez que ya están hablando de algún tipo de ruteo entre órbitas yo no lo mencioné pero ya están haciendo ruteo entre satélites usando láser en lugares estos servicios bajan del satélite que yo me conecto a un gateway que está bajo el mismo cono del satélite sin embargo hay lugares como la Antártida Islas Marlinas hay lugares donde no hay gateway cerca y ahora ya tienen la posibilidad de conectarse por láser unos con otros para llegar al gateway que está acercando entonces poco a poco empiezan a formar una red entre ellos que hasta ahora no lo hacían y bueno los temas de privacidad y seguridad que estamos siempre preocupados en ISOC y hay muchas incertidumbres entonces para eso es este paper como hay muchas incertidumbres todos estamos aprendiendo y siguiéndolo con curiosidad pero a la vez vemos que impactan muchísimas cosas en regulación en temas técnicos en coordinación entre las empresas hay que estar atentos a que no se forme un monopolio un oligopolio es que nos interesa que más gente conozca sobre esto que está ocurriendo y que se acerquen a ISOC si es que tienen comentarios o alguna posición esto lo voy a pasar muy rápido hicimos el análisis de impacto usamos una herramienta desarrollamos en ISOC que le llamamos IWN que es a las características críticas de internet tratamos de ver cómo afectan las distintas cosas no lo voy a pasar ahora y no lo voy a explicar porque prefiero dedicar tiempo a las preguntas y creo que sí momento de preguntas así que con la ayuda de mi amigo Gustavo voy a contestar las preguntas que tengan buenas tardes Wesley de Paraguay muy buena la presentación Cristian una pregunta de punto de vista de ISOC sabemos que la mayoría de los ISPs obviamente tiene trabajado para la inclusión digital en los países de nuestra región entonces crees tú bajo el punto de vista de ISOC que esa clase de satélite de baja órbita pueda así dar una flexibilidad para que las personas que todavía no puedan ser conectadas sabemos que hay muchas dificultades en lugares que son alejados que no hay disponibilidad de fibra óptica crees que esa sea la solución esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta cuál en un escenario imaginario que un determinado país prohíba que estos satélites puedan operar allí cómo actuaría ISOC en esa cuestión voy a empezar por la segunda pregunta en realidad nosotros no no actuamos ni ni a favor ni en contra de los países nuestra responsabilidad es con internet entonces no vamos a tomar posición cuando hay un problema geopolítico ni siquiera tomamos posición con la conveniencia de promover una tecnología como es esta nosotros vemos que es algo que es disruptivo y lo vemos con atención porque por ejemplo para conectar a los no conectados en esos lugares aislados donde hay a veces pequeños ISPs pero que no pueden hacer tanto esfuerzo para llegar a algunos lugares esto parece una solución simple tal vez para esos lugares tan aislados el costo es alto pero para un ISP tal vez pueden encontrar la forma de aprovecharlo y compartirlo o ahí la creatividad que tienen los pequeños ISPs pueden hacer de esto una herramienta fantástica no quiero que 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 apoye a los servicios de satélites órbita baja porque son buenos para los que sean no no es eso esto es un tema que nos parece que tiene impacto y nos preocupa mucho pero vemos esas oportunidades de la primera pregunta hola Douglas eh yo 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 voy a hacer una pregunta que en verdad es más una provocación para reflexión eh a si no me me inspiró en 2020 final de 2020 una draft de RFC a donde ella acabó se inspirando porque ella focava en roteamiento baseado en performance latencia perda de pacote y o sea un complemento para o BGP para que a gente pudesse hacer eso y en mi cabeza eso tiene todo a ver porque porque va a llegar a un punto en que va a ser para salir de Venezuela para llegar a Miami va a ser más fácil que va a por satélite más rápido mas va a tener una limitación de banda entonces como será que nos estamos yo sinceramente no me siento preparado para lidar con ese tipo de roteamiento o mismo IP de origen o mismo IP de destino protocolo diferente indo por aquí indo por lá ese es un punto y complementarmente a eso tenemos un negocio llamado software defined one que cada um de nos tem no bolso una pezinha que vai ter que escolher si vai pelo satélite o si vai pela rede de celular y también me asusta un poco eso do punto de vista técnico cuanto eso va ser complicado no es una pregunta solo una colocação y gostaria que respecto a la primera pregunta ese grupo de trabajo que se discontinuó hubo un un bof en el IETF anterior y se está creando ahora un grupo de trabajo TSB que justamente retoma ese problema de una red en la que los enlaces desaparecen y aparecen como es el caso de los leos o va ser el caso con 5G y los autos que se van conectando y vuelve a ser una necesidad solucionar el problema de una red que va cambiando todo el tiempo que había desaparecido con la fibra pero ahora vuelve y ese grupo de trabajo está ahora justamente armando el charter y es un muy buen momento para meterse en la lista y proponer casos si es que falta alguno no recuerdo exactamente el nombre del grupo pero es algo parecido a TSB si no mira los bofs del anterior gracias gracias muy bien tenemos alguna pregunta más para Cristian en la sala de manera virtual no nada más bien perfecto nos despedimos Cristian muchísimas gracias un aplauso para él